Los productores rurales exhibieron ovejas muertas y otras moribundas en Plaza Independencia en reclamo de la problemática de las jaurías de perros que atacan justamente a los ovinos en el campo. Esta situación que se constató allí fue la gota que derramó el vaso para el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cocia, que renunció al cargo esta semana. La Federación Rural ya había manifestado su disconformidad con Cocia en diciembre del año pasado pidiendo al Poder Ejecutivo su destitución, entendiendo que su perfil y desempeño no habían satisfecho las expectativas del cargo. Incluso el mismo Cocia ya había puesto su cargo a disposición en agosto del año pasado. Vamos a hablar de su renuncia y del tema que justamente dio la gota que terminó derramando el vaso y por eso lo recibimos aquí en estudios. Bienvenido, Cocia, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, ¿por qué, más allá de lo que leía recién, por qué llegó a esta resolución de renunciar? Bueno, la situación venía siendo muy compleja de funcionamiento de un instituto nuevo que nace con el apoyo de todos los partidos políticos en la ley de urgente consideración. Por estos días tenemos un debate de la ley de urgente consideración. Pero hay cosas que ocurrieron en el momento en que el Parlamento la aprobó que fueron muy buenas para el sistema político. Uno de ellos fue el Instituto de Bienestar Animal. Yo tengo eso como una de las experiencias más lindas de la política. Nosotros proponemos la creación del Instituto de Bienestar Animal, la oposición en un principio no lo vota, pero pide reconsideración y da su apoyo al Instituto. Esos gestos políticos que enaltecen al sistema democrático. Nace con el apoyo de todos los partidos. Y dentro de esa ley de urgente consideración y creación del Instituto de Bienestar Animal estaban sus programas. Y sus programas son muy concretos. Programas de control de poblaciones caninas y felinas, en base a la castración y esterilización, colocación de microchip, por métodos no eutanásicos. Eso es lo que definió el sistema político. Creación de un sistema nacional de albergues. Y en eso nos pusimos a trabajar. Cosas que involucran a los perros. Yo soy un veterinario que me he dedicado a los perros toda mi vida. Estoy muy orgulloso de eso. Puse mi veterinaria en mi barrio, genero allí mis vínculos en comunidad. Pero mi objetivo no son los perros. Mi objetivo es la salud. Una sola salud. No hay una salud de la gente, una salud de los animales o una salud del medio ambiente. Y la forma en la cual yo trabajo por esa salud es a través de la medicina que ejerzo en los animales de compañía. La presidenta de la Federación Rural, a propósito de esto que viene comentando, decía que usted se preocupaba más por los perros que por los sovinos. El Estado, a través de este gobierno, va a destinar por primera vez 120 millones de pesos en políticas públicas para los perros. Porque lo que vamos a hacer es castrar perros. Nunca se castraron 140.000 perros por año. Quien esté al frente de esa política tiene que cuidar el dinero de los uruguayos. Tiene que saber cómo se castra, porque alguna vez castró. Por suerte yo tengo miles de castraciones hechas. Tiene que saber relacionarse con los veterinarios que van a castrar. Va a colocar 250.000 chip por año. Gratis. Es la primera vez que se va a hacer eso. Los únicos que pueden poner microchip en el Uruguay son los veterinarios que trabajan con perros. Pero además hay que trabajar en tenencia responsable. Porque el problema no es que haya perros asalbajados en los montes en el Uruguay. No es así. Nosotros salimos al interior, podemos caminar tranquilamente por la campaña, no nos van a atacar perros que habitan endémicamente en los montes. No. Ni tampoco es así lo que ocurre con el rubro ovino. Lo que ocurre es que hay una tenencia irresponsable. Todos los episodios, detrás de cada episodio de ataque de jauría, hay un tenedor que no cumplió. No castró, abandonó, no dejó al animal encerrado en la noche, no tomó las medidas del caso entonces. El director de bienestar animal, quien sea. ¿Con quién debe empatizar? ¿A quién le debe dirigir su mensaje para que se corrijan esas cosas? A los tenedores de perros. Cuando el director sale con un perro, genera una acción con un perro, consigue 10.000 vacunas para vacunar contra la rabia en todo el país, en los refugios, o consigue kilos y miles de kilos de ración, ¿está empatizando con los tenedores de perros? ¿Por qué? ¿Porque le gustan los perros? ¿Porque quiere que haya más perros? No. Porque lo que trata es de que cambien su actitud los tenedores de perros, porque es a los que yo les tengo que decir luego, que castren, que coloquen un microchip, que salgan con la correa, que le pongan bozal al perro, cosas que los tenedores se resisten a hacer, pero que yo tengo que convencerlo desde la empatía. Entonces, yo estaba al servicio de los productores rurales, y al servicio de los niños que son mordidos por perros, y al servicio de la gente que sufre un accidente porque se le cruza un perro en la calle. Pero el video sin embargo no era el mejor, por ahí no salen estas críticas, ¿no? Pero si el mensaje que yo tengo que dar es que hay que matarlos a todos esos perros, los tenedores jamás me van a hacer caso. Ahora, no hay un camino intermedio acá, porque usted tiene esa postura que es clara, ¿no? Y usted, de hecho, ha dicho, no podemos aplicar políticas del 70 en el siglo XXI, en referencia a esto, ¿no? A salir a matar perros, para evitar que se ataque al ganado. Pero por otro lado, desde los productores rurales, ha habido, como mencionábamos recién, una crítica muy dura a este tipo de situaciones, y a la falta de soluciones. Y usted habla de la responsabilidad de los tenedores de perros, que es real, pero claramente hay una situación que se sigue generando y que no se está cumpliendo con esa responsabilidad, ¿no? Nosotros somos los primeros del gobierno, en mi caso, los primeros en reconocer el derecho de los productores a reclamar esto. Yo he recorrido los establecimientos con las ovejas muertas después de un ataque. Pero acá había un lobby de los productores rurales. No, acá hay un reclamo concreto que viene de hace muchos años. Si nosotros hubiésemos empezado a castrar 140.000 perros por año y colocar 250.000 microchips por año hace 15 años, este problema hoy no lo tendríamos. ¿Esos son los números del año pasado? No, eso es lo que vamos a hacer nosotros en este gobierno. No se había hecho nunca nada. Lo que no entiende el productor es que este es un trabajo de mediano y largo plazo que hay que invertir y que además necesita confianza en el programa. Y es lo que no tienen porque ellos no creen en el fondo que esto pueda solucionar inmediatamente sus problemas. En cierta medida tienen razón. Pero lo que ellos proponen no está al alcance de lo que hoy tenemos diseñado. El Instituto de Bienestar Animal tenía un solo veterinario que era yo. Ahora no tiene ninguno. El Instituto de Bienestar Animal tiene seis funcionarios en todo el país. Pero el Instituto de Bienestar Animal recibe entre 50 y 100 denuncias por día que no son solo de ataques de perros en jauría. Eso es una denuncia por día. Hay maltrato, hay caballos sueltos, hay animales que se venden en la feria, tenemos situaciones de animales de zoológico, de la fauna silvestre. Yo desde las seis de la mañana hasta las dos de la mañana estaba recibiendo llamados de fiscales, de jueces, de comisarios, de gente, de una lorita que están vendiendo en una feria, de un ganso que está suelto en carrasco, del gato que está en yun arriba de un pino, de los caballos que estaban en Instrucciones y Mendoza a siete caballos sueltos. Esa era la tarea del director. O sea, yo no podía estar en todos lados, haciendo el informe veterinario, indicando las acciones, poniendo las multas. Pasó en esto. Hay diez denuncias contra esta acción que hicieron los productores en la presa independencia. Ahora, yo estoy inhibido. Si los productores vienen a pedirme la renuncia y yo soy quien los tiene que sancionar, tengo diez denuncias que violan la ley de tenencia responsable de bienestar animal, porque lo que se hizo fue una barbaridad. Más que las razones sean válidas, fue una barbaridad. Viola todo sentido común y puede expresarse en la rabia, en la bronca, pero eso no justifica la crueldad. Entonces yo ahí... ¿Está hablando concretamente de las ovejas que estaban con... Claro, Uruguay tiene que proteger su estatus sanitario, nos va la vida en eso. Uruguay necesita tener mercados internacionales. Y eso, aparte de lo cruel, como dice usted, genera un riesgo sanitario. ¿Cómo vamos a traer 200 kilómetros, 5 animales, 6 muertos y otros agonizantes? Está prohibido por las normas internacionales de la OIE. El transporte de animales está protegido en su bienestar. Las cinco libertades de los animales. Pero además, hay que proteger el bien común. Yo no puedo estar exhibiendo animales que sé que le va a hacer daño a otro. ¿Qué quiero demostrar con eso? ¿Acaso quiero que la gente sepa que un animal está sufriendo y se lo tengo que mostrar sufriendo hasta que se muera? Eso es una barbarie. Ahora... Pero esto yo no lo digo porque me pase a mí, porque yo soy un veterinario y mi título es igual al de cualquier veterinario de campo. Esto yo lo he visto cientos de veces. Lo digo por los cientos de personas que me llamaron llorando. Porque el teléfono del director estaba abierto a las 24 horas. Gente que miraba esas imágenes y lloraba. ¿Somos conscientes de eso? Que hoy en la sociedad tenemos esa brecha. Entonces, el director no puede ser un factor de más crueldad animal de la que hay. Y sobre todo, profundizar en esa brecha, ¿verdad? Lo que el presidente de la República hizo cuando me designó con mi perfil, el que no le gusta a muchos sectores rurales, fue tratar de generar un vínculo y un acercamiento. Y el gran avance que hemos tenido en este tiempo se ha dado, porque no todo es malo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en el tema de la identificación canina. Cuando salió el microchip, las principales resistencias para el microchip eran las organizaciones de protección animal, que no querían poner el microchip, que no va a funcionar. Hoy son las principales aliadas. La esterilización, por ejemplo. Teníamos enormes resistencias en la población. Hoy vamos a hacer este programa inédito. Los fiscales. Hablamos en algún momento acá, en esta mesa, sobre el tema de la tenencia irresponsable. Se comenzó a procesar gente por tenencia irresponsable. El Ministerio del Interior requisas de perros maltratados. La policía recibe las denuncias y va y requisa y trabaja con las organizaciones de protección animal. Mi rol, ¿cuál era? Poner al servicio de los grandes problemas nacionales una comunión de trabajo. Porque era un diputado que había presentado proyectos que tenían muchos cuestionamientos de muchos sectores. A ver, yo presenté el proyecto para prohibir las carreras de galgo, para prohibir la atracción a sangre, para prohibir la pirotecnia, para que existiera un hospital público veterinario en el Uruguay, para que existiera un único registro de perros en lugar de tener una patente y un microchip. Esa era mi trayectoria. Había prohibido los raíz en Maroñas, donde se habían muerto caballos. Habíamos cuestionado las jineteadas, donde se había muerto un caballo en las jineteadas del Prado. Ese era mi perfil. ¿Le faltó apoyo a usted a nivel... Pero cuando el presidente decide ponerme en este cargo, lo que busca es generar la comunión entre quienes defienden los derechos de los animales, el proteccionismo, y los sectores productivos y gubernamentales. Bueno, evidentemente no se logró. No se logró. Y tenemos a esta gente, a los productores rurales, de punta, ya llegaron a... Están hastiados, o llegaron al límite de su paciencia, y para peor, en su protesta, hirieron la sensibilidad de una enorme cantidad de gente, entre la que me incluyo, voy a decirlo, porque hay cosas que no se pueden aceptar, y lo que hicieron fue inaceptable, digamos. Más allá que los entiendo, en el reclamo que tienen, porque tampoco es justo que ellos intenten hacer una actividad económica importante, y vean permanentemente dañados, y perjudicados. Y también está vinculado el bienestar animal ahí, por lo que pasa en esos animales, también están tratando de defender a los animales. Pero bueno, una cosa no se puede combatir el fuego con más fuego, digamos. Y que fue irracional, porque también esto tuvo una génesis. Yo esa semana había hecho una cosa que fue premiar, de alguna manera, a los bomberos que habían salvado a las tres perritos salchichas en el incendio. Que fue una cosa unánime, de la sociedad que... Entonces se me ocurre hablar con el director de bomberos, en ese vínculo con el Ministerio de Interior, que tiene que ver con el sector rural también, porque la Dirección Nacional de Seguridad Rural da respuesta cada vez a cada ataque de jauría de perro. Que lo quiero decir, y reconocer el trabajo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Pero fuimos a reconocer el trabajo de los bomberos, y fue muy emotivo, le hicimos una nota, le presentamos una carta de reconocimiento a los bomberos, y ellos quedaron muy emocionados. Entonces el comentario en los grupos de WhatsApp de productores rurales, en los cuales yo tengo amigos veterinarios, porque la profesión es una sola, entonces compartimos muchas... Estaban enfurecidos porque el director había llevado un reconocimiento a los bomberos que habían salvado tres perros, cuando el problema en el Uruguay son los perros. Otra vez el error conceptual. ¿Por qué el director había ido a reconocer? ¿Por los tres perros? Sí, por supuesto, me encantó la acción. ¿Pero por qué lo hago? Lo hago porque si salvan los perros, lo que pueden hacer para una vida humana esos bomberos, si estaban dispuestos a salvar esos perros, lo que podían haber hecho por una vida humana, y eso había que premiarlo, no fue para enfurecer y para generar más bronca en torno al tema de los perros. O sea, qué delirio. Realmente vivimos en un momento donde las cosas se mezclan muy extremos. Lo que sucedió con los productores fue irracional. Ellos reaccionaron de esa manera y no pensaron lo que hacían. Usted hablaba de que acá hubo fuerzas que se alinearon y que presionaron su salida. Le quiero preguntarle, usted sintió que le faltó apoyo también en el gobierno en el oficialismo porque también usted tuvo varios cruces con el senador Sebastián Da Silva por este tema y usted también fue cuestionado por parte de ese legislador en particular y es un tema que sigue estando obviamente sin ponerse de acuerdo a las partes. Usted sintió que más allá de este caso puntual que fue lo que quizás fue el punto culminante de esta situación, el tema de esta protesta que estamos repasando, hubo otros aspectos desde su rol como miembro de un organismo del gobierno que no tuvo el apoyo que pretendía o que quería tener. A ver, desde agosto estaba esta situación, a mí no me dejaban reunirme con el directorio del instituto, los productores desde que llegaron querían removerme, yo planteé que era necesario que un director ejecutivo trabajara con el directorio del instituto, entonces en agosto le planteamos el tema. Ya desde allí la propuesta de los productores era que yo no tenía que estar. Yo soy el principal agradecido al presidente de la república y del secretario que aguantaron cinco meses la situación, tratando de generar diálogo, hicieron todo lo posible de generar esa sintonía, me mantuvieron en el cargo, pero ya llegó un punto con esto de la Plaza Independencia, porque además quienes hicieron esto en la Plaza Independencia no han hecho un mea culpa todavía y no solo eso, sino que han aumentado la apuesta, ¿no? De que se van a seguir... ¿No hay una situación prevista ahí? Ahí hay algo... Bueno, yo dejé el expediente en el instituto armado, 10 denuncias presentadas y con los días van a ir aumentando y como yo ya, como le dije, estoy inhibido, además me involucraba, lo dejé allí. Ahora lograron que usted se dejara a su cargo, que era uno de los... Claro, no, pero quería ir al caso de este... A ver, y lo que el gobierno me sorprende cuando yo presento mi renuncia es que me plantean quedarme trabajando con el gobierno, ¿no? Y yo eso es un gesto que quiero agradecer al presidente de la república, ¿no? Que nos invitó a continuar trabajando. Yo tengo mi cargo de diputado, o sea, mi alternancia en la Cámara está asegurada, pero bueno, no es un tema porque a veces se van de un lado y los acomodan en otro, ¿no? La gente piensa a veces eso. No, no, acá hubo un deseo del gobierno de seguir trabajando en la línea de la política pública que hemos definido. Yo voy a estar allí tratando de hacer algo que yo he llamado alfabetizar el Uruguay en tenencia responsable. Tenemos una enorme necesidad de alfabetizar, que la gente empiece a saber lo que es la tenencia responsable, cómo ejercerla en el ámbito urbano y en el ámbito rural. ¿Y no lo puede hacer como diputado eso? Porque también la gente se pregunta si no se duplican los cargos, ¿no? Porque va a venir alguien en su lugar, usted sigue trabajando. Yo soy suplente de diputado, entonces no es que yo volviera a la Cámara, lo que yo he tenido es la generosidad muchas veces de los titulares para ingresar y a su vez ser convocado cuando ellos no pueden ingresar. Eso sí me ha permitido plantear muchísimos proyectos de ley a lo largo del tiempo, pero bueno, en este cargo van a tener un rol muy importante ustedes, porque mi idea desde allí es poder generar un vínculo con los medios de comunicación, privados, públicos, con la educación y bueno, trabajar en eso. Acá hay un cambio cultural que es necesario hacer, que es la forma en la cual convivimos con los animales y en la forma en la cual realizamos la convivencia en la sociedad, un tema de responsabilidad social y de un concepto que es muy de este gobierno y que yo lo reitero cada vez que puedo, que es del ejercicio de esa libertad responsable que tenemos que tener y también lo tenemos que hacer con nuestros animales. Ahora, volviendo al punto que detonaba las protestas de los productores, ahí me quedan dos dudas. ¿Usted entiende que con esta política y el presupuesto que se le dio al Instituto de Bienestar Animal faltó tiempo, pero que la política que hay que hacer es eso y a partir de este año, del año que viene, se van a empezar a ver resultados en ese sentido? Sin duda. Yo recorro el país más de tres veces. Los convenios, esto con las 19 intendencias para hacer esas castraciones son la clave, no porque lo digas yo, es porque internacionalmente es así, pero quiero decir esto, los municipios en los cuales se viene trabajando en castrar, en identificar, son los que tienen los resultados excelentes en materia de abatir la sinestralidad con perros en todo su espectro, ¿no? Rural y urbano. y está comprobado, yo he estado en Carmelo, he estado en Río Branco, he estado en Juan Lacaze, en donde hay una sistematización, pero sepamos que hay lugares del país en donde hace más de tres años que no se castra, porque esta tecnología de castrar un perro no la hace cualquier veterinario, es un veterinario especialista. Hay lugares en el país donde hay 500.000 perros que no hay servicios veterinarios para hacer esas castraciones y el Estado lo tiene que llevar. Y chipeo eran medidas que por lo menos se habían anunciado en el gobierno anterior y no habían tenido como el efecto esperado. Porque no se hicieron. En Uruguay cuando se hicieron más castraciones masivas se hicieron 20.000. Ahora vamos a hacer 140.000. El dinero ya está transferido a las intendencias en diciembre. Esto empieza, es inminente. El reclamo inmediato lo que busca es capturar el perro, llevarlo a un refugio y por suerte logramos abatir el deseo de sacrificar o eutanaser a sus perros. Que vuelva la perrera básicamente. Hemos neutralizado esas propuestas. No quiere decir que no estén subyacentes como se dice. Pero para eso las propuestas que hacen los productores más que subyacentes yo escuché ahora no recuerdo en qué radio y a quién no puedo recordarlo pero escuché a un productor que el reclamo está. Lo que quiero decir ¿quién va a hacer eso? Eso se tiene que dimensionar. No es que diga no, la solución es esa. A ver, yo soy un funcionario público que he estado en presupuestos. El gobierno define un presupuesto. Las intendencias definen un presupuesto. Todo esto sale plata. Hacer un refugio no es soplar y hacer botellas. Sacar camionetas a recoger perros no es soplar y hacer botellas. Capacitar funcionarios para que lacen los perros, los capturen y los suben a las camionetas no es soplar y hacer botellas. y eutanasiar los perros no es soplar no es como antes que poníamos un caño de escape adentro de una habitación y los eliminábamos. Ahora hay que hacerlo. Sale más caro. Sale más caro. Ahora voy a ponerme un poco de abogado del diablo. Sale más caro eutanasiar un perro que castrarlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo dice un veterinario especialista en perros, no lo dice un productor. Esto es irracional pero además cuando se le exige al Instituto de Bienestar Animal hacer eso dice que lo haga a través de las intendencias. Las intendencias tienen autonomía consagrada en la Constitución. Yo no le puedo ordenar a un intendente que haga un refugio. Lo tiene que resolver su junta departamental, lo tiene que presupuestar en su presupuesto quinquenal. No le puedo ordenar que salga a capturar perros. Es materia de especificidad del gobierno municipal. Todo lo que nos reclamaban a nosotros es tan irracional que bueno, yo estoy contento porque esto distendió. Ahora los productores están contentos porque el COSIA no está. ¿Y el que venga? La preocupación mayor es que este problema en dos o tres meses va a volver si no cambiamos la mentalidad y si no generamos el diálogo. Si el diagnóstico es correcto y no hay jaurías asalbajadas o silvestradas y eso no existe, los responsables son los vecinos o los propios productores, es decir, es un problema de ahí donde viene la protesta está el problema también. El 90% son vecinos, algunos son productores, otros son centros poblados y ahí sí hay un problema muy grave en los centros poblados, en enclaves donde hay producción ovina, eso es un problema muy grave. Pero se resuelve en cercanía con la junta local, con los alcaldes, con las fuerzas vivas locales, ¿verdad? programas locales, no a Montevideo. Pero hay otro tema y este sí es un tema muy técnico. Eso no se está haciendo. Está faltando. Sí, no se está haciendo. Entonces usted dice que al margen de las políticas que ustedes de castración, de chipeo que están implementando, está faltando una pata de trabajo local por parte de las intendencias y los municipios. Pero porque ahí nos conocemos todos, es más fácil pedir que renuncie el director que decirle al vecino a talos perros, chipealos y castralos. Y eso no lo hacía bienestar animal, o sea, no tenía capacidad ni tiene capacidad de recursos humanos ni técnicas para hacer ese control, digamos. Con seis funcionarios. Claro, por eso. Eso quién lo tiene que hacer en todo caso. Porque si no, para qué está bienestar animal. Acordate, los seis funcionarios, pero acuérdate, las loras, el ganso, el gato, el león. Pero quién tiene que hacer eso porque si no, para qué está bienestar animal, más allá de generar políticas. Tiene un rol rector y articulador con las instituciones públicas, con las instituciones locales. Yo lo hice, recorrí, reforcé, pero si en la comisaría de Curtina el comisario dice yo no quiero saber más nada con los perros. Y el alcalde me dice yo no quiero saber más nada con los perros. Y en la intendencia me dice mira, nosotros no tenemos a nadie que se dedique a esto y yo no puedo instalarme en Curtina porque al otro día pasa lo mismo en Hachar, al otro día pasa lo mismo en el Tala, al otro día está pasando lo mismo en Blanquillo y no puedo estar en todos lados. ¿Qué acciones coercitivas se aplicaban o no se aplicaban para que la gente se cumpliera con...? Y ahí está, acá hay un tema de salud pública, está la comisión de zoonosis, tiene más veterinarios que nosotros, tiene una implantación nacional, pero nadie le está exigiendo zoonosis, le exigen la bienestar animal. Pero quería dar este consejo. Y a la intendencia, ¿no? La intendencia. O sea, ¿y Montevideo? Porque venir a la Plaza Independencia por un problema que es de tu localidad o resulta medio, me parece extraño. Y un tema muy importante, yo esto me planto, ¿no? En el mundo está resuelto, aquí todavía no, y es un tema político. Los ministerios de ganadería tienen un rol de desarrollo en el Uruguay, desarrollista, ¿verdad? De apoyo al productor, de intentar estar del lado de él, de fortalecerlo. Pero hay otro rol que es el de ser rector. Fiscalizar e inspeccionar. Y a veces, en el mundo esto se resolvió porque se genera un ministerio de desarrollo y aparte hay otro ministerio. Acá cuando las cosas se mezclan es donde empiezan los problemas. Pero no es un problema de este gobierno, es un problema que viene arrastrándose de hace tiempo. Y entonces, ¿qué digo con esto? Un establecimiento productivo es una unidad. Esa unidad tiene rubro-vino, ovejas. Puede tener rubro-vino, vacas, mezclado, misto, etcétera. Pero también hay perros ahí. decenas de perros. Los vi yo y lo saben los televidentes. Los perros del casero, los perros de la señora que estaba cocinando, los perros que se usan para cazar, los perros que se usan para trabajar en el campo y los que cuidan. ¿Y quién se encarga de esos perros en el medio del campo? ¿Quién les hace la sanidad, quién los castra y quién les pone el chico? ¿Está diciendo que los propios perros del establecimiento matan a las propias ovejas del establecimiento? No, no, no. En el establecimiento se portan bien, pero hay que atarlos, hay que tenerlos adentro porque de noche salen y si la perra está en celo del vecino, a 10 kilómetros el perro lo alfatea. Lo que quiero decir es que el establecimiento es una unidad productiva y es un equilibrio ecológico y es concepto de una sola salud. Yo puedo tener a las vacas todas saneadas, a las ovejas todas saneadas, tener el mejor manejo productivo, sanitario, reproductivo, nutricional, pero si no me ocupo de los perros, estoy frito. Y ese rol es para los veterinarios que nos dedicamos a los perros. No hay otra. Gastón Cosia, veterinario, exdirector ahora del Instituto de Bienestar Animal, asesor entonces en presidencia a partir de ahora. Gracias por esto. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Buenas jornadas. Gracias. Hacemos, amigos, la primera pausa en desayunos informales. Enseguida vamos a recibir al Secretario General del Partido Comunista.